¿Cuántos años de miseria hacen falta padecer? ¿Por qué tiene la conciencia el castigo de su verdad? Es la paz una quibera y todo debe perecer Viene el hombre ciego al mundo, a morirse y aprende a ver Otra vez se me entrevé a esta ausencia de imprevisto Deambulo como alma en pena recordando el sinsentido Agregando del sistema pero siendo tu tornillo Otro pobre que se niega a entregarse como su vida Morrones de impotencia La tormenta del vencido Aguantándose sin quejas Los azotes del destino Y aunque la suerte no llega Sigue firme por instinto Despreciendo esos sotretas Que se esconden en el vino Varón de pocas palabras sabe guardar lo que siente Conversa solo con su alma que sabe que no le mienta Y marea en la encordada del bancarrón de la muerte Cuando en las horas fulera lo aprieta contra el palenque De las viejas que se encierran En mi pecho haciendo nido Contemplar desgracia ajena Y sufrirla en uno mismo Y es la herida que nos cierra En un cuero mal sorcido La injusticia se hace regla La verdad ya se ha perdido Solo soy la última queja De un pasado fallecido En un pasado fallecido El presente fallecido La injusticia se hace regla